Déjenme ver, comparten el nombre del muchacho Luis Miguel, nueve años de edad, una actividad de un grupo de ciegos en la playa, no se refiere a qué playa, pero bueno, el muchacho vino ahogado, una gran pena que nosotros no tengamos... ¿Y qué playa fue eso? No me comparten, los oyentes que me hacen la información, me salen a llamar, no me la comparten. Adelante, buenas. ¿Qué Inés que le hagan? Sí. Ellos son vecinos míos. Ay, no me da pena, ella tiene cinco niños. Ella fue quedando ciega, ella no es que es ciega de nacimiento. Y cogió con esos cinco niños para allá, entonces yo no me explico, eso estaba yo hablando anoche aquí. ¿Cómo será que pueden salir así? Dejar, o sea, está bien que ella es su madre, pero caramba, alguna familia debió ir con ella, que se yo, aunque fuera una actividad de ciegos. Exacto. Debería haber gente que estuviera más viejo de ella porque se le ahogó. Pero los niños son normales. Sí, sí, todas las familias, fue ella que parecía que tenía, pienso yo, que le ahogó. Y yo, por eso, que ella se ve haciendo la vista. Mamá tiene que oír a Juan Pablo Uruguay, él que ya vive. Si nos dieron la información en el día de ayer. Gracias Inés por complementar nomás la información, pero yo pienso también que la llamada a defensa civil de este país debía tener algún grupo para atender. ¿Cómo es posible que tú permitas, sí, la llamada defensa civil, porque la ley le acuerda a ellos la obligación de velar por ese tipo de ciudadanos que tienen poca posibilidad? Y debió la defensa civil proveerlo de alguien, algún grupo, qué sé yo, de muchachos, voluntarios, que estuviesen en el lugar, en el momento. Tenemos llamadas. Buenas. Sí, buen día, ¿de bares? Sí. Buen día a todos en la cabina. Buen día, buen día. No hay un estadio fuera de esos rocieros, pero hay algo que veo en la prensa, que el don Emilio estaba inaugurando ayer un estadio de rey y gola y una vela de Marichal. Sí, me da pena, me da pena, y te lo digo, y me duele bastante, porque es un estadio, que hace tiempo que estaba hecho, lo inauguraron cuando él fue secretario de Deportes, que ya vemos, Marichal. Y es el mismo play. recondicionada sin incluir la pisaja que era electrónica y tú la ves que yo te la voy a tirar foto y te la voy a mandar porque me da pena en esto que dicen que el presidente inaugura una obra a un valor de 50 millones de pesos cuando es el mismo play de hace 8 o 10 años que Juan Marichal era secretario de deporte en el sector que pase un buen día gracias por compartir la información oye pero y como se atreven a tanto y se han puesto los remodelados pero como quiera 50 millones para remodelar y tú dices que lo 50 millones para remodelar y tú no vas a agarrar a caravanear o voy a voy a inaugurar tal cosa porque soy el presidente saliente que déjame decirte yo tengo que darle esas luces al gobierno del presidente Fernández tengo que darle la inversión en lo que es infraestructura las construcciones lo que va es semente y varilla comunicación vial en muchas zonas y la estabilidad macroeconómica pero eso no quita que tú no lo hagas con responsabilidad y el que tú me quieras vender por ejemplo y te voy a poner este ejemplo precisamente de Montecristo el que inauguramos que hicimos cuando es un reacondicionamiento por un monto tan excesivo de algo que estuvo hecho y que se le debió dar el mantenimiento eso habla de la deficiencia tuya y de tus funcionarios que debieron mantener esas instalaciones exactamente exactamente entonces tengo que reclamarle esa parte y estamos hablando precisamente de las luces pero cuando tú entonces me pones en perspectiva las sombras como es la redistribución de la riqueza que ha sido inexistente y también el flagelo de la corrupción que se ha comido a todos cuando he encontrado incluyendo a gente dentro del palacio y dentro de esos anillos palacielos yo tengo que quejarme mira días atrás de hecho aunque conocemos la vinculación que tiene el merenguero Héctor Acosta con el PRD él decía que en Bonao donde el presidente inauguró también un multiusos estaba totalmente inconcluso o sea como es que el presidente está llevando a cabo una serie de inauguraciones dejando cosas sin terminar eso es algo que no cabe en la mente de nadie tenemos llamada buen día sí, muy buen día sí, adelante cuando yo veo cosas si me acuerdo de lo que diga Maraguer eso es increíble entonces la la medicina de los hospitales no la va a inaugurar mañana a otros funcionarios porque no tiene tiempo entonces va a estar inaugurando cosas que tal vez no tienen ni sentido porque no le dan valor dejan que se le gobe todo el entorno miren esta barranquita como está ya no hay nada hay que buscar flor sembrado toda fe es así en la barranquita se le están quitando pedazos y ahí vi hace par de semanas al titular de bienes nacional ¿cómo se llama ese fulano? le llama Messi Chávez exacto se ha dado bellazos muchachos se ha dado ahí ahí se han vendido han repartido han hecho fiestas ¿de qué partido es que ellos representan? el PQ ese se ha dado más malo porque ha hecho y ha desecho incluyendo dándole a familiares ventas y prebendas el clientelismo y el nepotismo ha brillado en toda la gestión de ese señor incluyendo dando contratas y sub y subcontratos a familiares que le proveen a bienes nacionales en plena violación de la ley y ahí tiene un lío en la barranquita que le están quitando pedazos y él salió hace un par de semanas diciendo que no que eso era terrenos que estaban colindando terrenos privados y que estaban siendo reclamados no sé hasta qué punto será cierto es un grupo de predatores yo no le creo personalmente el gobierno tiene ese grupo de predatores y el IA Wessing tiene esa particularidad el paráquil tiene un detector de tierra sí sí parece que andan en el país porque no es solamente aquí en Santiago aquí han hecho por ejemplo yo conozco de un lugar que ellos fueron a detectar tierra del estado para repartírsela pero un funcionario que le hizo frente le dijo un momento aquí no tiene usted nada que ver no pero mira que estamos midiendo deje eso ahí para no mandar los presos estamos midiendo estamos midiendo porque hay una parte que no es de ustedes deje eso ahí para que no salga preso de ahí está cerca de aquí está cerca el funcionario pero no son esos terrenos porque son otros al lado ok ok 10 minutos porque se salga de ahí 10 minutos yo lo mando coger presos que es lo que pasó yo viendo unos equipos que salieron de ganitada de aquí corriendo no midiendo porque ellos querían repartirse es que el señor el director tiene unos compromisos con la gente entonces el director que ha sucedido en las flores en el día de ayer si pasadas las 3 de la tarde del día de ayer un fuego destruyó 6 viviendas en el sector las flores de arroyo hondo de esta provincia en santiago varias instituciones como los bomberos de nivaje los de la 30 de marzo miembros de la defensa civil y la policía se apersonaron allá para aplacar dos horas más tarde este siniestro donde el bombero identificado como Franquel y Frías resultó afectado por el humo del incendio las autoridades investigan en tanto las causas de este incendio que deja varias familias a la intemperie hay una nota que va siempre a salir a flote en esto el barrio de las flores como otro de su mismo origen humilde esto es para Yapurdo en el tercer semáforo hacia la izquierda barrio de las flores las calles muy estrechas evidentemente como todo barrio de ese tipo creció con desorganización las calles más bien parecen callejones la calle principal con mucha frecuencia hay problemas porque se estacionan una música alta ¿cuál sería la causa del incendio? no sé dicen que estaban investigando porque aún no saben tú sabes que ni la policía ni los bomberos dan el origen sino que se remiten a la investigación posterior yo no sé ahora si el cuerpo técnico de los bomberos estará funcionando antes funcionaba cuando era Alexis Mosca el coronel jefe de los bomberos hay un coronel de la policía yo no sé si eso yo solamente le conozco como jefe de los bomberos a Alexis Mosca usted está mal no, no yo no sé quién es ahí pusieron aunque me dicen que aparte ¿de qué usted se ríe? ¿qué pasó? llega eso un musú llega eso eso es lo que es un musú el día pasado hay un incendio el día pasado un incendio y él acaba de llegar ahí mismo junto con él llega los periodistas el coronel dice sí nuestras unidades están trabajando sin saber un carajo de lo que estaba pasando y él se pegó igualito a Francisco Vario de que llega y se empieza a hablar pendeja hombre pero venga acá Cersei órese déjame la policía tranquila así que oye en torno a 10 mentiras pero con su motica ahí él se empolva él se da su dodo de polvo e inmediatamente e infila hacia los medios le pone la cara a las cámaras donde quiera aunque sea una cámara de gas él le pone la cara inmediatamente miren la semana pasada pasando a otro tema nosotros compartimos y denunciamos aquí la fotografía o el afiche que tenía o que tiene Juan Pablo Duarte con unos lentes de sol y bebiendo alcohol pues el amigo oyente que nos hizo llegar la fotografía ha identificado el lugar nos envió un correo electrónico este fin de semana y es el VIP Club 22 que se encuentra en el las colinas en el cuarto nivel VIP Club 22 en Colinas Club club 22 ah es en inglés la cuestión pero como que en inglés hoy no estamos en República Dominicana 22 pero entonces me dicen que es un pelotero VIP Club 22 porque no se puede hablar en español aquí en Colinas Mall a la a la fiscalía de Santiago que vaya al cuarto nivel del Colinas Mall y que le cierre ese chanchurro que se lo cierre incluso que se lleven al con todo el pelotero con todo el pelotero y el queche y la junta y la culata que vaya a explicar por qué esa desconsideración al padre de la patria que como desconsiderar al país entero claro a todo es más ahí no debía sentarse un dominicano que se cree no deje sentarse ese caramba molesto pero claro el amigo oyente que nos envió eso dijo que él se fue bien bien pero venga acá por Dios mira también nos envía otro amigo oyente que desea mantenerse en el anonimato que está indignado dice él por la feria de empleo del grupo Ramos ¿qué pasó? dice que era para seleccionar 300 empleados y que no fueron recibidos las personas que fueron allá como que no habían las condiciones para recibir el flujo de personas que iba a haber que los tuvieron bajo el sol por horas interminables y que no hubo como una logística y un movimiento ágil de organización esa es la queja que da seguramente con el desempleo que tenemos en el país quizás sobrepasó las expectativas de los propios organizadores y se presentó mucha gente lo cual es muy penoso de verdad es mucha tristeza ver tantos jóvenes con deseos de trabajar la tasa de desempleo juvenil en la República Dominicana ronda los 24% tú sabes la cantidad de profesionales que hay metidos en tiendas como vendedores muchísimas es sumamente alto y es sumamente en venta tú tienes agrónomos ingenieros agrónomos punchando en la venta de medicina en la venta de productos oye la gran cantidad de profesionales dominicanos que está por ejemplo en Nueva York limpiando en establecimientos comerciales tirando cajas gente como le llaman que es tirando cajas gente con maestrías incluso en Europa yo las he visto en Estados Unidos tirando cajas usted vio también que en España hay muchos españoles que están saliendo de allá a buscar trabajo en otros países de Europa y con profesiones con maestrías y todo eso y lo que van también a realizar trabajos allá que no tienen nada que ver con su profesión sino un trabajo así que cualquier persona lo puede hacer hay una situación muy difícil en el país también es muy penoso tantos jóvenes que se gradúan tantos profesionales caramba mira donde me dice un amigo oyente que el VIP Club 22 es del señor según el oyente no me lo crean a mí yo voy a corroborar esto pero dicen que es de Luis Polón eso fue lo que nos dijeron yo no lo creo aquí dice que es de Luis Polón mire que lo tranquen es el número de Luis Polón Luis Polón no es el de eso no que sarcasmo que sarcasmo pero eso hay que cerrarlo eso hay que cerrarlo y que aprendan a respetar los símbolos y ya que estábamos hablando de volviendo a la empleomanía van a invertir según una nota de prensa que aparece en el día de hoy en algunos diarios unos 1500 millones de pesos de nuevos centros comerciales en Santiago y según los datos van a crear o generar por lo menos 1000 empleos directos 1000 empleos 1000 empleos directos estos tres centros comerciales y habla del crecimiento urbanístico y económico logrado por Santiago en los últimos años mire confirmado es de Luis Polón el negocio confirmado es de él que fiscal que se encarga de esos asuntos ¿de qué no te ríes Pedro? cualquiera 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 cualquier fiscal un astunto mira yo te voy a decir una cosa Luis Polón la tiene que mandar a sacar que me ponga una foto yo voy con la cámara para allá arriba yo voy con la cámara para que me saque que resuelva eso a Luis Polón porque a él no le luce a él no le luce esa falta de respeto contra Juan Pablo Duarte contra un símbolo de la nacionalidad es verdad que aquí todo se ha perdido a todos pero él tiene que poner el ejemplo claro él goza de mucha popularidad él tiene que poner el ejemplo pero si él está ahí Luis Polón no sabe que a Duarte lo están igual que a Balaguey y que a Leónel lo están relajando pero tú eres tu familia Luis Polonia no, no amigo del domingo amigo del no, pero no conozco conozco el ritmo pelotero junto eso no, no, no 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 tú, no no tú Vitilla era lo que jugaba si acaso Vitilla José tenemos tenemos a doble h vea mis números ahí están mis números Domingo No te parudeé ahorita No te parudeé afuera Lo borré con aquello Entonces Entonces ¿Dónde es que tenía la imagen De Juan Pablo Duarte? ¿En ese negocio de mi color? Si, en el negocio ese Promoviendo Duarte Duarte con unas gafas Y un vaso de ron en la mano Pero ya se lo mandamos a quitar inmediatamente Porque no sabía eso No sabía eso Déjenme decirle a ustedes De un accidente que hubo Permítanme decirle De un accidente que hubo en la madrugada De hoy Por aquí en la circunvalación ¿Saben cómo hay tantos accidentes por ahí? Porque yo menciono La pasta de iluminación por ahí Entonces las entradas La circunvalación Porque están Cuando hacen los gabinetes por ahí ¿No? Si, si, si Exactamente Ahí a la derecha Bajando Ahí va bajando Una camioneta Hacia Bueno, yo creo que se dirigía Bueno, tenía un negocio de pollo Era Venía como Venía como pollo Algo así Y Paltó con un poco de luz Ahí No fue desbarazada Esa camioneta desbarazada Incluso se dirigió La cama Se apareció por un lado Y la parte de la camioneta Por otro lado Así desbarazada Incluso yo tengo imagen No te la pude enviar Incluso tres días Pero no te la pude enviar Porque mi interés No se le Bueno, se le desartigó el internet Y tenía cosas por otro Yo lo hago Entonces En la pasta de iluminación Iban tres personas El mal que iba conduciendo La camioneta Y todo lo que se llevó Al hospital No sé más o menos Que hay que ver Así que Gracias, doble H Cómo no Fue también una denuncia Que nos hicieron El viernes pasado Fuera del aire Sobre la iluminación En la avenida Circunvalación Nuevamente Vuelves en la palestra Dice este oyente Pobre Domingo El Pelotero Ese es un fleco Una dama Ah, no Yo la respeto a la policía Domingo No me llamo ya más todavía Muy bien Y que pobre Domingo Te le van a dar como escondas Mira Mira Están mis números El que quiera verlo Están mis números Y mi camiseta 809 Usted la vio Escúceme el número Soy 809 El sábado Estuvimos nosotros En el play De Bartolo Colombo Sentado Y ahí está Ahí está mi camiseta Y lo dice Rodríguez Es increíble ¿Tú eres familia de Alex Rodríguez? Sí, es su amigo mío La camiseta de Alex Dicen que era de él Buenas Muy bien Sí ¿Cómo anda? Te voy a decir algo No te burles de los números De los números de Domingo No, si tú me lo dices Oye, Miguel Si tú me lo dices Yo te lo creo Mira, Miguel Los números de Domingo Están en los números negativos No, no Del cero a la izquierda Siempre yo conozco a Miguel Que Miguel siempre se ponía Ahí en el bliche A verte jugar A bocear Y a aventarte Muy bien Muy bien Amén José Sí Yo creo que Lo que identifica una iglesia No es el sacerdote No es el padre No es el cura párrafo No son los peligreses Yo creo que lo que identifica A una iglesia es El campanario La campana Creo que ese es El punto Que dice Aquí en el bliche Da vida Y vergüenza A esta altura De juego Año 2000 Casi 2003 Siglo XXI Todo lo que tú puedes decir Que a un iglesia Tengo que tener Un aro De un camión Como una campana Eso da Me dio la actividad ¿Dónde es el tú Miguel? ¿Eh? ¿Dónde es el tú Miguel? ¿Qué iglesia es el tú Miguel? Mire, yo me paré Precisamente En la interior 2 De la terraza Hay una capilla Que se llama Capilla Milagrosa Cuyo campanario Está vacío Pero hoy que tienen Colgado en la manta del frente Un aro 22 De un camión Lo colgaron Como una Como una Varilla de construcción Y ahí golpea Para Hacer ¿Qué? Quiere decir Que cuando hay una boda Dicen En lugar de decir Suena la campana Dicen Suena el alo Re Pequena Usted ha caminado poco Miguel Yo estoy tomando Esto lo le digo Miquel Que es una pena Y vergüenza Yo me paré Yo soy un simple taxista Yo estoy Dispuesto a aportar 10 pesos De mi sueldo De mi salario Yo soy un contribuyente ¿Para qué comprarme una campana? Para decir Interior 2 De mantenanza Buen día Gracias Miguel ha visto poco Porque hay lugares Que lo que ha enganchado Es un tanque de gas En muchos campos En muchos campos Y suena bien El problema es que No es un campo Es una plena ciudad Ahí está el problema Y venden campanas Pero hay que ponerle alarma Y cerrarla con de todo Porque se la llevan Eso es verdad Se la llevan Se atreven a llevarse El carrillo completo Sí, exactamente Sí Aquí definitivamente Por cierto Elegía que la catedral de Santiago La que hoy se está Por enésima vez Remodelando ¿Cuántas? Enésima vez Una cantidad enorme De a veces se ha remodelado ¿Cuánto se habrá gastado? Yo creo que hubieran hecho Como siete Mínimo Y por cierto Ahora cubrieron Los ladrillos de bares ¿Te recuerdas Que lo descubrieron Cuando Román Franco Y Carlos Doval Por los 70 Los 80 Sobre eso Los ladrillos Si se dejaban Al descubierto O no O si se empayetaban Que empezó A requebrejarse La catedral A partir de ahí Después que lo descubrieron Sí, sí Pero resulta que la catedral En una ocasión Cuando se construyó No tenía Campanarios Ni tenía esas Torres Fue posteriormente Ya en los años 1900 y tanto Fue que comenzó Y se construyó Se estableció Él estaba vivo En ese tiempo Así que él puede hablar Con propiedad De ese asunto Mira, los diputados Conocen en el día de hoy La ley de salarios Recordemos que Aprobaron La ley de salarios Variaron Modificaron El artículo 26 Para poder Seguir Disfrutando Del barrilito Y el coprecito Tanto senadores Como diputados Esos barbarazos Llegó al senado Y el senado Los 26 votaron Que estaban en sesión 26 senadores En contra de la ley Y se reenvía A la cámara de diputados Y la conocen En la mañana de hoy Pero acaba de destacar Que los voceros De los tres partidos Mayoritarios Dijeron Que ellos van a pedir Que posterguen El conocimiento De la ley Que posterguen La discusión Hasta después Del 16 de agosto Dice tres partidos Quieren Uno y medio Uno y medio ¿Cuál de los dos Perderes? El de medio y medio Porque el político No, pero es un partido No, pero es un partido ¿Puede? Hay uno entonces Medio y medio Suma uno No Es que ellos no están Trabajando a un lado Si estuvieran a un lado Sí Son dos diferentes Medio y medio Deberían ser dos y medio La cuestión es Yo no sé si son dos y medio Y de seis y medio ¿Y por qué medio? Eso queda en un cuarto Eso casi no existe Con las últimas elecciones Quedan en un cuarto Si acaso Si acaso Mira, hay diez Y a las diez de la mañana De hoy Que se van a reunir Y si esa es la postura De los tres voceros De los partidos mayoritarios Así Aunque haya cuentas Que difieran De ese número Habrá que ver Si realmente Ellos van a A conocer eso ahora Si van a discutirlo Si realmente van A Van a tratar de Finalmente no Tratar de De salirse con la suya Que es lo que han querido Que la ley Se le aplique A los funcionarios De mayor rango De mayor jerarquía Inmediatamente Mira, ese proyecto De ley ha tenido Tantos problemas Que yo creo Que eso es mejor Que se elabore Que se trabaje más Y que en la próxima gestión Exacto Quizás con la participación Y la Y el trabajo De coordinación Del presidente Adilus Medina Bueno, pues que se establezca Ya de manera más organizada Pero tú sabes cuál es el miedo Tú sabes cuál es el miedo Domingo Que precisamente Por esas necesidades Se duerman Y no Y lo engabeten Como la ley De partidos Que tiene 12 años Cruzando en el Congreso Ahora no hay cambio De Del presidente De la Cámara De la Cámara Del Congreso O sea que no No, pero fue el mismo Ya ocurrió O sea Diego Ya escogieron Pero fue el mismo Presidente De la Cámara De Diputados O sea Entonces el juega Va a ver otra vez Claro, claro Sí El honorable Abel Martínez Fue uno No, no, no Pero no fue el electo los dos Sí Pero no fue el electo los dos Exacto Por los voceros Los bloques Escogieron Porque se hablaba De que Arrinando Pared Iba para un cargo No, no, no Bueno, yo Al margen de que vaya o no Ellos decidieron Escogerlo nueva vez Como presidente De la Cámara Lo que había dicho Eso para después José Ernesto Yo Porque eso Tiene tantos problemas Y tantas cosas Y así se elabora Una ley más completa Mira, yo no estoy en desacuerdo Como usted decía Domingo No estoy en desacuerdo Mi problema O mi temor Es que la engaveten Y no vuelva a salir Que nos engaveten El tema como la ley de partidos Ese es el problema Honorables El profesor E historiador Francisco Torre Petitón Falleció Al ser Atropellado Por una motocicleta Donde se desplazaban Tres nacionales haitianos La noche del pasado sábado Francisco Torre Petitón Era oriundo Era oriundo de Salcedo Pero desde hace décadas Residía en la vega Donde hizo múltiples aportes Al desarrollo del carnaval Y a la investigación De la vega vieja También a las ruinas Del cementerio Taíno En los terrenos De la otrora Convento de San Francisco El accidente Que le cobró la vida Al educador Ocurrió frente A su residencia En el kilómetro 6 De la carretera Duarte Tramo La vega moca Cuando llegaba de la iglesia Nuestro sentido Pésame A los familiares Del historiador Educador Francisco Torre Petitón Quien falleció Víctima De un accidente El pasado Tenemos alguien En la línea telefónica Buenas Buenos días Para todos Buenos días Sí ¿Cómo andamos? Bien Muy bien Muy bien Con mucho ánimo Santa Acuérdselo Víctima Faltan mucho Para eso Ricardo ¿Qué? Para que me se acabe Aprenden Ah ok Ok Si yo les saca En eso De Santa De tu risa Santa Claus De tu risa No porque Santa Claus Se viene con la O Bueno Señor Quiero felicitar A los policiales Y ustedes Hacen tanto Si yo le digo Alguien Ajá Me dicen que el limonad Digo Aparte del desastre Que hay en la cafetería De La Paloma Con su escándalo Me dicen que es la chiva Y el limonad No es menos El limonad Que te haga un billar Que eso es tremendo Eso amanece El bolito que hay allá De La Paloma Parece que son socios Me dicen que quiero Panecitar a la policía Por no hacer nada Muchas gracias A la policía Muchas gracias Nos tendremos que vier En la siguiente vuelta Gracias Ricardo Gracias Ricardo Tenemos en la línea Alejandro García Periodista Desde el Comando Cibao Central De la Policía Nacional Buenos días Alejandro Muchas gracias Buenos días Dos aislados Apesar de salir A la comunidad Batey de Camarillo Admitieron haberse Estranjado En su residencia De la organización Las Corinas De Santiago Cuando se mantiene La medida Corillo de la Rosa De los 21 años De edad Con el fin de robarle Ay, ay, ay Jackson Y Blanco Champion De 30 y 35 años Estran localizados Tras una Algo a la de la Inteligencia E investigaciones A través de la Contra de este día Que cometieron En el orden de crimen El 28 de marzo Pasado Nosotros Hacíamos la guerra De la vallelería De dicha residencia La anciana estaba sola Y aprovechamos el momento Para cometer el hecho Y llevarnos Varios Sobre estos Y cuentas De existir Conjizaron Los detenidos A las autoridades Policiales Y del Ministerio Público Que los entrevistaron No es un Unión Bien Pero lo Accesamos Mediante Las órdenes De arresto Número 65 70 12 Y 65 61 12 Y De inmediato Fueron Submitidos A la Noticia En el Proverso Un hombre Que se Encontraba Cazos Desde 2005 Por la muerte De activos Se lembraba A un De curiado De 24 Años En el Sectorato Mayor De San Dijano Nosotros Hacemos 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 la recuperación de cuatro vehículos, entre ellos dos y tres, y también sustraídos en diferentes puntos del país. El informe policial da cuenta de la recuperación de la jefe de Cancio Mísica, con el que proba el mismo, con el 1.001, vaca C-163731, que probaba a Leonardo Espinal, el día 8 de junio del 2011, mientras la comisión estacionada en la vía Lúdica, de la ciudad de San Díaz, que se recuperaba en la ropa verde. El señor Michumich y el público del 2002, franca en el 1.001 y 9.07, probaba a Augusto Corroa, el 27 de junio del 2013, en Santo Domingo, fue recuperado en esta ciudad. Así como están viendo los cargos, comienzo a Corroa, del 96, placa A-32, 70-88, sustraído a Linda, del tercer evento, del 2015, y el cambio y rojo, del 90, placa A-21, 92-58, sustraído a Mirzo Antroquerque, en Santo Domingo, el 2 de diciembre del 2009, con dos vehículos en el departamento de recuperación de vehículos formados, de la dirección rellenada y de la policía nacional, como siempre en Santiago. Con relación a estos hechos, la policía detuvo tres personas identificadas, como Miguel Antonio Santos Pías, Gustavías Mejía y Bernardo Espinal. Esto es todo lo que tenemos en el día de hoy, retornándonos a los estudios. Muchas gracias, Alejandro García Ramírez, el periodista desde la sede del Comando Cibao Central. Con la actualidad en la ciudad de Santiago, la provincia y todo lo que es la región norte de nuestra República Dominicana. Un periodista de verdad. Vamos a la pausa, retornamos que hay más, aquí en Diario de 3. ¿Por qué se oye tan mal? El día de hoy 3. La conexión. Pero se oye malísimo eso. ¿Al día? Y con un eco, grabar, malísimo. ¿No se ven que está lleno? A veces hay celular, ¿no? Está lleno en Yulsi. ¿Dónde son cancachas? ¿Dónde se aflaró? Es loco, yo mal. ¿Ustedes creen que es mentira que Domingo juega pelota? Domingo, americano.